De ser feliz, si ya no estás, si me falta el ruido Si me falta el ruido, me falta el ruido Sus pasos por la casa siempre Su risa recorriendo los vacíos La vida se cantó entre la luz que toca más De ser feliz, si ya no estás, si me falta el ruido Su risa recorriendo los vacíos La vida se cantó entre la luz que toca más De ser feliz, si ya no estás, si me falta el ruido ¡Vamos! ¡Vamos! Aplausos No puedo rescatarlo No sé cómo se libera Mi corazón enamorado Es la voz de tu amor Un vagabundo que agoniza Que me mata el corazón Mi corazón está en tus manos Y no puedo rescatarlo No sé cómo se libera Mi corazón enamorado Es la voz de tu amor Vagabundo que amara Es la voz de tu amor Es la voz de tu amor No pasan las noches En mi cruda soledad Y en la luz de la paz Sé que tú me extrañarás Yo lloraré las penas Que en mi corazón Me enamorará Sufriré el amor De las penas Que en mi corazón me enamorará Sufriré el amor De este corazón Te ha impresionado Pero no te voy a perdonar Si el tiempo se avisará Estaría encada en mi corazón Mi corazón está en tus manos Y no puedo rescatarlo No sé cómo se libera Mi corazón enamorado Es el álbum de tu amor Vagabundo que agoniza De todo En mi cruda soledad Y en la luz del alma Sé que tú me extrañarás Yo lloraré las penas Que en mi corazón me enamorará Sufriré el lamento De este corazón Ilusionado Pero no te voy a perdonar Si el tiempo se avisará Estaría clara en mi corazón Lloraré Lloraré las penas De mi corazón me enamorará Sufriré el lamento De este corazón Ilusionado Pero no te voy a perdonar Si el tiempo se va ¡Gracias!